Conozcamos ahora a una mujer excepcional por su espíritu solidario. Carmen Carcelén ha acogido en su casa a más de 8 mil venezolanos que han cruzado desde la frontera norte a pie. Ella les provee de forma gratuita un lugar donde dormir, alimento y agua. Marisabel Carminiani la visitó en su casa en el Juncal, Valle del Chota, provincia de Imbabura, y nos cuenta cómo puede ayudar con escasos recursos económicos. Cansados y en busca de un lugar donde pasar la noche, llegan a diario decenas de venezolanos a esta casa de dos pisos, ubicada en la pequeña población del Juncal, en el Valle del Chota, en Imbabura. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos, sí. Aquí son recibidos por su propietaria Carmen Carcelén, más conocida como Mamá Coraje, quien los acoge hasta que puedan recuperar las fuerzas y continuar su camino. Si yo muero en esto, yo les digo siempre a mis hijos que hagan una fiesta. Porque es lo máximo que he logrado. Carmen, de 48 años, quien luce coloridas prendas que ella misma diseña, adecua los distintos rincones de su casa para que los visitantes puedan pasar la noche, ya sea en las habitaciones, en la sala o incluso en el patio. Además, les da comida, agua y algo adicional. Nos da como un aliento más como para que sigamos, para que no nos devolvamos, o sea, para que sigamos, o sea, por lo que queremos. Y le damos muchas gracias a la señora Carmen también porque nos apoyó, nos dio un techo, nos dio alimento, nos dio cosas personales. Una labor que la motiva, pero también le preocupa. Pienso que es Dios quien todos los días provee, pero no sé cómo le hago porque es diario, 100 panes, 150 panes, azúcar, jabón, es todo, no sé cómo le hago. Doña Carmen comenzó esta labor en septiembre de 2017 y desde entonces en su hogar se han alojado unos 8500 ciudadanos venezolanos. Pero ¿cómo comenzó todo? Carmen nos cuenta que una vez en la carretera cuando regresaba de Colombia, una pareja de venezolanos se lanzó a su carro para pedir ayuda. Madre, somos venezolanos y la verdad preferible que un carro nos mate porque no damos más. Entonces les dije, suban, 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 no piensen así. Y les trajimos. La entrega de Carmen con los migrantes es compartida por su esposo y sus ocho hijos, dos de ellos adoptados, pues sus madres, quienes eran hermanas de Carmen, fallecieron. Ahora quiere dejarles de herencia su vocación por ayudar al prójimo. Si yo dejo una casa, dejo un carro como herencia, dejo dinero, se matarán. Y no voy a poder porque al paso que voy, chuta, no voy a poder. Pero si yo le dejo una enseñanza a una persona, algo le va a quedar. Al cabo de uno o dos días, el momento de la despedida llega. Carmen siente tristeza, pero también alegría, pues le reconforta saber que le extendió la mano en su larga travesía. Para continuar informado, suscríbete y no te pierdas los detalles del acontecer nacional e internacional.